Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo las últimas compritas que he realizado en el mes de febrero. Si os interesa ver el vídeo, quedaros que yo invito. Venga, venidse, 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 venidse. Lo primero que os voy a enseñar es esta cremita de la marca Garnier, que es una cremita hidratante que tiene acción efecto lifting. Es una cremita anti-edad y es para aplicarla durante el día. Dice que te reduce el número y la superficie, la ruguita que tienes en la cara y que fortalece el contorno facial. Dice que también que tienes células nativas vegetales y aceite rico en omega 6. Está recomendada para personas, para pieles a partir de 45 años. Y nada, trae 50 mililitros y el precio lo dejaré por aquí. La siguiente cosita que he comprado para llevarla en el bolso ha sido el agua termal de la marca Ben, ¿vale? Que todas conocéis su beneficio. Y nada, sobre todo la he comprado para la brochita, emprendedla un poquito con el agua da Ben, pues para la cara, ya sabéis, los usos típicos que se da a este agua que de verdad que es buenísima. Y la he comprado en un fuerte pequeño para llevarla en el bolso, para que sea más cómodo cuando voy de viaje y demás. La siguiente cosita que voy a enseñar son dos ambientadores. Uno son esta velita, que es una velita con olor a galleta de crema. Huele increíblemente bien. Es de la marca Cristalinas, que se vende, por ejemplo, yo la he comprado en Carrefour. Tiene una duración aproximada de 30 horas y el olor es estupendo. Os la voy a abrir para que la veáis mejor. Ya sabéis que me gusta mucho esta velita. A ver si la puedo abrir. Ah, mira, dice... Cambia de color, enciende la vela y disfruta viendo cómo aparece un nuevo color. Está hecha de cera natural, cera de origen vegetal, más limpia y beneficiosa de respirar. Dice que la crema de galleta, energía, esta es energía. Las notas de este perfume nos transmitirán energía y actuarán como bálsamo para los dolores de cabeza. Mira, es hasta beneficiosa para la salud. Os la voy a abrir si puedo, porque veo que está esto muy bien presentado. A ver, no me quiero... Os la voy a abrir, ¿vale? Es así. Huele increíblemente bien a galleta de... A galleta de crema. Y la verdad que me gusta muchísimo. Lo siguiente que os voy a enseñar es este ambientador, ¿vale? Es un ambientador que va al enchufe, es un ambientador eléctrico que trae el aparatito de la marca Carrefour. Y se pone este cacharrito que tiene dentro una esencia. Este completamente es flor de vainilla. Tiene un perfume agradable para el hogar. Dura, dice, que hasta 75 días. Y os lo voy a abrir para que lo veáis. Yo ya tengo lo que es el cacharrito que es donde se conecta este ambientador, ¿vale? Y voy a probar este aroma, el de vainilla. El de flor de vainilla. Lo malo que tiene muchas veces este tipo de enchufe eléctrico es que la marca de pronto te cambia el formato. Y entonces ya ahora el cacharrito que tenía ya no te sirve. Eso tengo que pasarme y tengo muchos cacharritos de AIMVIPUR, de muchos de estos. Y luego te cambia el cacharrito, el difusor, el aparatito que se le mete aquí y ya no te sirve. Bueno, viene así. Este es el de vainilla, que lo pone aquí. Y la cantidad que trae... A ver... Así, lo he dicho que para 72 horas, ¿no? O lo he dicho antes. 75 días, perdón. 75 días. Bueno, todas sabéis más o menos cómo funciona. Ya, aquí está. Se le quita el tamponcito, se mete su aparatito difusor. Se conecta al enchufe. Le pone mayor o menos intensidad. Y disfruta del ambientador. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta colonia. Marbella Polo Club. La compró mi chico en Primor y le costó 3,99. Es así, ¿vale? Tiene esta forma. Ya llevo una semanita y media o dos usándola. Y os puedo decir que a mí mucho, mucho, mucho no me agrada el olor. Ya os adelanto eso, ¿vale? A él sí le gusta porque dice que es fresquita, para ir a trabajar, para diario. Pues mira, a mí mucho no me agrada. Pero bueno, ¿qué quiere? 4 euros. Y eso trae... ¿Cuánto trae eso? 100 mililitros, pues la verdad es barato, pero el olor... Pero ya sabéis que el olor es siempre... Esto es algo muy personal, ¿vale? Que a lo mejor a mí no me puede gustar, pero por ejemplo, a él sí le gusta, no le desagrada. Así que... Marbella Polo Club. Lo siguiente que os voy a enseñar es esta pasta de dientes de oral B. Que pone oral B complete. Y ya hablaré de ella, pone que es 3.000... O sea, 75 mililitros trae. Yo voy a ir a ver lo que dice. Bueno, pues esta pasta de dientes la hemos comprado pensando que era para adultos. Porque por aquí no pone nada que sea, pone oral B complete. Y leyendo por aquí dice... Pasta dentrífica, niños de 6 años o menores, utiliza una cantidad de... 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 La cantidad... Del tamaño de un guisante bajo la supervisión de un adulto a fin de minimizar el riesgo de ingestión. ¿Vale? Pues por lo visto es para niños. Pues bueno, pues para mi peque. Y el precio de esta pasta de dientes ha sido 1,99 y lo hemos querido en primor. Lo siguiente que os voy a enseñar es este champú de la marca Garnier. Es el nuevo, es de oliva mítica. Un remedio altamente nutritivo para el cabello reseco y sensibilizado. ¿Vale? Y lo pone cabello seco y sensibilizado. Oliva mítica. Dice que... Este es nacido en el seno de un árbol milenario, el aceite de oliva virgen. Es considerado un aceite mítico con mil virtudes. Este potente elixir es un verdadero oro de vida, rico en ácidos, grasos y vitamina E. Se usa desde la antigüedad por sus propiedades altamente nutritivas, soizante y reparadora. Dice que el pelo se queda intensamente nutrido y reparado sin apelmazar. Sin apelmazar. A ver si lo cumple. El cabello recobra vitalidad, intensamente nutrido y sin apelmazar día tras día. Se vuelve brillante, se vuelve brillante. Infinitamente más suave. Veremos a ver. Y con movimiento más fácil de peinar y radia belleza. Cuentetuda sedosa, produce una espuma generosa con un perfume divino. Uy, perfume divino. Que se aclara fácilmente. Para un resultado óptimo, combinar con el acondicionador y con la mascarilla oliva. Vale, este trae 400 mililitros. A ver cómo huele. Huele bien. Sin parabenos, nutre intensamente y el precio de este champú, oliva mítica, 3.25. En supermercados Carrefour lo he comprado. También de la misma gama me he comprado la mascarilla intensiva. También de carmiel. También oliva mítica. Y lo mismo, sin parabenos, nutre intensamente, repara y revitaliza hasta la punta. Un remedio altamente nutritivo para el cabello reseco y sensibilizado. Como en mi caso, porque lo tengo sensibilizado con las mechas, sequillo y demás. Por lo mismo, tu cabeza se transforma instantáneamente con una suavidad infinita. Día tras día, el hotel dice lo mismo. Día tras día está más nutrido y brillante. Infinitamente más suave y con movimiento más fácil de peinar y radia belleza. A ver, vamos a abrirlo. Huele bien. Es así, densito. Trae 300 mililitros. Y la mascarilla me ha salido oliva 3.65. También en supermercados Carrefour. Ya hablaré de ella, a ver qué tal. Si cumple lo que promete. Más cositas. Bueno, os acordáis que... Anteriormente os he enseñado... Un ambientador con olor a vainilla. De la marca Carrefour. Y como me ha gustado tanto, pues he ido y he comprado otro. Lo que pasa es que este lo he comprado con olor a canela. Manzana y canela. ¿Vale? El otro de vainilla ya os puedo adelantar que me ha gustado muchísimo y que huele fenomenal. Así que he ido al Carrefour a por otro, pero he querido cambiar, digo, para tenerlo o para probar otro. Y me he comprado el difusor porque ya me las me hacía falta. Tenía solamente un difusor que lo tengo en el otro ambientador. Y ya le he comprado uno para este. El precio del ambientador eléctrico, 1,71. La verdad que está muy bien. Trae 20 mililitros. Este está muy bien. 1,71. Y huele muy bien el de vainilla que le he probado. Este todavía no lo he abierto y no lo puedo decir si huele bien o no huele mal. ¿Vale? Pero baratito es. Si huele como el otro, es buena compra. Y el difusor me ha salido, pues, por 1,40. También está muy bien porque si os dais cuenta, lo de otras marcas, Beepool, Brice, esos son más caros lo que son los difusores y lo que son los repuestos, ¿vale? Los recambios. Así que ya os contaré. ¡Suscríbete al canal!